Hola, seguimos con el libro. Un segundo abro el texto. Supuestamente el capítulo 64. Cada pensamiento es un movimiento físico de la orquesta de células corporales. Cada pensamiento. Vivimos el trabajo de nuestros órganos corporales, mientras que nuestro cerebro denomina ese trabajo como los sentimientos. El amor es lo que ofrecemos. Es decir, los órganos trabajan y gracias y mediante esto pensamos. Los órganos, el trabajo de los órganos constituye un sentimiento y el sentimiento se denomina por algunas palabras, frases y es pensamiento. ¿Qué es lo que podemos ofrecer al mundo? Hay un dicho, ¿quieres reírte? Piensa, ¿qué es lo que puedes ofrecer? ¿Qué es lo que puedes dar? En realidad, el niño nace y empieza a reírse, ¿verdad? Sin motivo. Si no le pegan, si le dan la comida, cambian los pañales, el bebe se ríe. El amor es lo que ofrece un ser humano al mundo. Cuando tengamos 20, 40, 60, etc. años, ¿dónde está este amor que queremos ofrecer al mundo? Mientras, es esto nuestra dignidad, el amor que puedo dar. El amor es nuestra respiración. Nuestros pensamientos dependen de nuestra respiración. La respiración, la respiración, sentimientos. Puede depender de los pensamientos. ¿Cómo detener o cambiar el estado nervioso? El origen del conflicto, el estado nervioso. ¿Cómo detener o cambiarlo? Permitirse disfrutar, al menos sentirlo. Disfrutar a la tensión en sus genitales. Cuando tocas al sentimiento malo, por tu dignidad, este desaparece, se cambia. Un par de palabras sobre esto y acabamos el capítulo. Lo que se quiere decir es que los genitales, órgano reproductivo, es el punto personal, es el punto del placer, es el punto que representa el placer físico y por consiguiente cualquiera otro placer de un ser humano. Está representado por los genitales. Cuando usted respira por el pecho únicamente, entonces solamente piensa y no vive el cuerpo. Desatender el cuerpo lleva a las enfermedades. Cuando usted vive por el pecho y el estómago a la vez, entonces usted está viviendo la situación. Podrá hacer conclusiones. Sin embargo, pero seguramente que se critica usted por haber vivido lo que está pasando. Cuando usted respira por el pecho, estómago y los genitales a la vez, imagínate, imagínese el flujo del aire que pasa por usted desde la tierra a través de los genitales, estómago, pecho, cabeza y hasta el cosmos y hasta el cosmos se ha vuelto. Esto es la felicidad, el placer completo. Cuando usted respira por los tres órganos base de su ser, usted está aprovechando el problema más que vive, más que concluir buenas razones. Usted está aprovechando su poder en ese momento. Pues cuando tocas al sentimiento malo por tu dignidad, este malo desaparece o se cambia. ¿Cómo es esto? Respirando de abajo a arriba, de arriba a abajo. Y déjese estar en la situación, en el sentimiento desagradable y piense sobre sus valores. Para eso viva usted, para valorarse y disfrutar y apreciar a sí mismo en primer lugar. Pues eso es la dignidad suya. Cuando por esa dignidad usted toca al dolor, al problema, le sale un provecho del problema. Todo está dado, todas las situaciones vitales nos están dadas para aprovechar. ¿Y cuándo no? Pues hasta el siguiente capítulo. ¡Gracias!